Recibe la pelota Walter Bowe, pica solo Cabrera, apertura para el uruguayo, va Cabrera por el segundo, Cabrera lo tiene a Trojansky en el medio, ¡Cabrera, gol! ¡Gol! Bruneta, lo anticiparon a Bruneta y ahora se viene el tercero de Cabrera, ¡Gol! ¡Gol! De Bortolimira, la orden del árbitro, va Cabrera, ¡Gol! ¡Gol de unión! Torrente, buscaba Parisi, va llegando Botinelli hacia adentro, se desprende muy bien Cabrera, va Cabrera habilitado Bowe. En una jornada donde ya ha aparecido la lluvia, Bowe con la apertura, Cabrera en el área, Trojansky, pelota para Franco, va el Pocho. Corra Cepitana, Bowe, el envío largo, aparece Cabrera, buena respuesta del Tate, enganchó ante Papa, va Cabrera, el centro del cangrejo, Elías. Suelta por aquí Carabajal, se va prendiendo el ataque Jalil Elías, ventilaron para Cabrera, va el cangrejo, el centro para Bowe. Hasta ahí Romero, Trojansky, llega Bonifacio por el medio, se muestra Cabrera. Picando la paraja, bien, la hicieron bien, está esperando Bowe, la persigue Guilana, balón al medio para Elías. Otro gol, segundo de Vélez. Batió el pago. Fijate que quedó algo sentido en la vía más derecha. Sí, sí, ahí va. Atención que se viene Trojansky, y hoyo. De la reserva de la boca el año pasado. Y la pidió nomás apenas, ingresó Cañete y la dejó para Cabrera, se viene Cabrera, va Unión, la pisa, la vuelve a recuperar. El exargentino, Cabrera, la aguanta. ¿Qué pasa que metió para Cañete? De Cañete. Sin embargo, siempre es una amenaza el equipo. Allí se viene Cabrera, rebate al arco. ¡Oh, Michel que salva, pelota al córner! Tomó mal la pelota, pero con fortuna, porque le cae a Blasi. El toque para Javier Cabrera, el uruguayo. Cabrera, pelota profunda para Pou. Demasiado largo. Y entonces rechaza Corbalán. Pou. De primera se apoya en el medio, gira Cabrera. En el camino, Alan. Pou. Pou. De primera, utiliza en el medio. DDo. Pou. Pou. Claro. El. Delonas. Los puestos. Los sorpresas. Los italianos, geographicén. Os milικά, semanas, empresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 ¡Gol!